Más que nada me toco los gustos Más que nada me toco los gustos Más que nada me toco este tiempo Y sigo mentalizado Y ahora contra negar Tratar de dar lo mejor No puedo opinar de mañana Porque yo me debo esta institución Y como tal tengo que respetarla Y hacerla respetar Entonces por el momento Estoy muy contento Y bueno Dándome partido tras partido Día tras día Para el beneficio propio El beneficio colectivo Y el beneficio de Bueno de una chica Y una ciudad que quiere ver A su equipo en coca internacional Y estoy hablando de otras posibilidades Yo sé que se informó En Lima ya se habla ¿Ustedes le gusta esto? ¿Le gusta la prensa? ¿Le gusta el decir cosas que no son? ¿Cuál es la verdad? Porque es la prensa capitalina La que ha dicho esto Pero yo te estoy diciendo En este juego no estoy yo ¿Cuál es la verdad? La verdad es que yo ahorita mismo Estoy con este equipo Hiciendo los colores Están con mi sierta Y la entrega La entrega Y mi sacrificio Se lo está viendo correspondido Con él No te estoy diciendo Te estoy diciendo Te estoy diciendo Me han llamado De Cobresol De Cienciano De todos los equipos Pero de que me han llamado O sea Nada más Yo ¿Has firmado contrato con ¿Cómo firmaría yo un contrato? Sería Bruto Después hay un preacuerdo Al menos Te estoy diciendo De que Ha existido Conversaciones Quizás con otras personas Conmigo no O sea Sé que hay interés Porque uno sabe Que cuando las cosas Le vienen saliendo bien Todo el mundo lo pretende Como equipo grande Como equipo grande Como Alianza Como universitario Como De Llano Como Vallejo Entonces Eso Pero eso me tiene Me tiene Me tiene Me tengo de lado Porque es que Yo Hoy en día No se critico Y Me entrego al máximo En toda sustitución Porque Partido a partido Se ve que Que bueno Que yo correspondo Al cariño Que me tienen ¿Ustedes cumplen Hasta sin daño? ¿Ustedes cumplen Hasta sin daño? Yo te estoy diciendo Yo no puedo hablar de mañana Ustedes no saben Si van a ir a Estien ¿No es cierto? ¡Lo piden! Si le sale Una posibilidad De ir a Estien Seguramente Usted la toma Y se va Y se va Es cierto Porque No se trata De seguir creciendo Pero Ahorita mismo Estoy mentalizado En todo caso Lo que dices Hay posibilidades De mirar a otro equipo Yo Sigo en los mismos O sea El día a día Lo que me depara El día a día Y el día a día Hoy en día Es José Galvez ¿De qué haces Al fin de la rueda? No fue O sea Mañana no sé Qué me depara Mañana no sabemos Ni tú ni yo Que esto no se puede pasar Yo hablo del presente ¿No? No del futuro ¿Quién se llamaba Concretamente? A mí Yo tampoco Yo no me presto Para eso ¿Quién se llama Para mi lugar?